Si no le das like y te suscribes al canal en los próximos 5 segundos, te confundirán con un saco de boxeo en mitad de una calle Y os aseguro de que no será de confortable A no ser que el que te confunda sea el pintamonas ese de ahí Madre mía, madre Pero, pero, pero tú te ves hijo, tú, tú no te das la boca Me estás con la porción Pero si soy yo Bueno chicos, el día de hoy voy a empezar el vídeo enseñándoos mi lugar favorito de mi casa favorita Mi casa Bueno, pues antes, mi lugar favorito de todo mi quelo es el siguiente El trono de Gustavillo El Gustavo No me encoño, este es mi lugar favorito Me siento aquí en plan, aunque no tenga que hacer nada, me siento Y aquí sentado puedo ver el lugar y el mundo tan bonito en el que vivimos Y que seguiremos viviendo mientras nos reventemos el planeta con expulsiones de CO2 y ese tipo de cosas Bueno, ya que estoy aquí voy a presentar el vídeo de hoy Aquí por la cara, sinceramente no sé por qué Pero bueno, el día de hoy os traigo mi victoria En el torneo donde nos enfrentamos Youtubers, futbolistas profesionales Y Gustavo Sí, bueno, básicamente porque no sabría si decir que soy futbolista profesional O youtuber, porque es que claro, soy buen youtuber, pero es que futbolista No me habéis visto vosotros a mí, yo, bueno, en mi época Fidelín Zidane, Fidelín Zidane, le dejé yo, le dejé yo pasar por mi derecha Ay, madre mía Así que eso señores, no me enrollo más porque literalmente ya hay 10 minutos de vídeo con la partidaza que hacemos Os quiero deciros que la victoria fue en escuadrones, vais a ver con el escuadrón totalmente aleatorio de youtubers y futbolista que me tocó Flipante Y pasamos con la partidilla, ¿vale chicos? De verdad, os quiero mucho suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo de Fortnite diario Y nos vemos mañanita por otro vídeo en el canal Chao, chao, chao Se ha trastabillado el mismo con el balón, se ha regateado a sí mismo Agus, ¿eres almohadero? Hablas con la persona indicada ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Que es la primera vez que juguemos juntos, o sea, aquí me parece absurdo Esto es una locurita Y yo, vamos a ir aquí, hazme caso, tío, yo no sé quiénes son los otros dos, pero es que no... Mira, esto es un... Esta, Didi la mejor, ¿quién es Didi la mejor en la... Una bestia tiene que ser un... Yo, yo, soy yo, Agus, soy yo ¿Cómo a lo mejor le te llamas Didi la mejor? Tío, porque mi hermano me cambió el nombre, fue una broma, ya tú sabes, ya tú sabes No, de qué risa, tío Vale, estamos cayendo solo, lo bueno es que ya he hecho antes esta ruta y aquí no cae nadie Entonces, si luteamos, sí que caen, sí que caen mis pollas, mirad Pues aquí caigo yo, tío, a ver si me llevamos un barret, tío, a ver qué es esto 234, está enfermo Agustín, cabrón Ah, un par de partiditas al día, tío, y para adelante Señores, yo solamente os voy a decir que en la partida de antes he matado con el barret a 7 personas, creo O sea, que si me dejáis el barret, te lo haré ¿Dónde está el barret? ¿Dónde está el barret? ¿Dónde está el barret? ¡Oh! No, 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 no Eso es buenísimo, que más pides tío Es que no soy de Blade, no soy de Blade Ah, esa era, esa era Están dentro, entonces lo que vamos a hacer es que ahora mismo todos aquí a esta montañita, vamos a esperar a que salga e intento enchufar la 1, y como le enchufamos uno, vamos richeamos todos. Esto es como una excursión, ¿no, Agustín? Toda división. O sea, son tres. Mira, aquí hay uno Sí, son tres. 7000 metros 7000 metros en octáleo Me voy a dar con el plan que ahora... ¿Cómo que aún he marcado 7000 metros, tío? Yo pues no sé, creo que ha sido la marca en la World Record 100% Eh, 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 eh Fuera Kufi. Eh, que ha matado a Kufi Tiene Kufi No, no, un colega, un colega Tienes una espalda, ven, 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 ven Vamos a poner esa espalda Vale, cojo la escueta, cojo la escueta Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Está solo una espalda Hostia, no parece mal el de la espalda, eh Vale, me miro yo con este, tranquilo Eh, aquí nos está dando uno, eh Está dando por culo, eh Está blanco, tío Qué pesado, cojo Muerto, muerto este, debe estar Al pozo Eh, me, me necesito ayuda aquí, me necesito ayuda aquí Me necesito ayuda aquí, me necesito ayuda aquí Tío, o te mueres o te hago un croquis, bro Pero las dos cosas no, tío Tienes paraguas Mantén la altura y no la pierdas Muerto, 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 muerto Eh, está ahí dentro, creo que está ahí dentro curándose Hay que lo poder romper eso No, no, no hay nadie, ve Pensaba que sí, pero no Está, está uno ahí El otro por ahí, mira El otro ahí Ahora vamos a por esa gente, pero tenemos que abandonar Tenemos que procurarnos por abandonar Blanco, 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 blanco Marcalo, marcalo, marcalo Está por ahí, va corriendo por ahí Ah, vale, lo veo, no sé No puedo matarlo ni de coche Una bala, una bala, una bala literal Ya, ya, tranqui, reque Muerto Bueno, bueno No será este el moraz, no? Es que sería el último Eh, parece, parece que estamos arena, eh A ver, aquí la gente trajardea, eh Sí, bueno, el moraz ese estaba trajardeando de locos, loco No, vea, hasta estaba teniendo una casa No sabrá, no sabrá No sabrá, no sabrá Si yo llevo a saber que es él, no lo mato, te lo prometo, bro Echadme un check a vuestro inventario No, no, no tengo, no tengo Seguro que la mendran este tiene 300 balas de franco, tío Está pillando, está pillando Estar aquí abajo es una putada, pero bueno, lo bueno es que podemos girar por aquí Hostia, el lanche Tira, vaya el lanche nos acaba de pasar por delante, tío No, no, son buenos, son buenos, eh, niños, acerquéis a esa gente porque son buenísimos Pero solamente con las skins que llevan, y son dos Será uno de Timeretix haciendo el gilipote Eh, tenemos aquí, tenemos aquí, chaval, eh Vale, gente aquí, pero hay llenísimo, hay llenísimo de otaku Hostia, me acaban de detear, señores El escudo tenéis Eman, dejadlo, 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 dejadlo Vente, 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 vente Chaval Vale, roto, eh Que risa, tío Más... Yo sabía que ese tío era bueno, pero no sabía que tanto Hay que rotar, hay que rotar, señores Seguidme, seguidme por aquí Seguidme por aquí, seguidme por aquí Seguidme todos, seguidme todos, seguidme todos Dejad eso Seguidme porque aquí podemos rotar muy bien, y sin embargo por ahí, no Hay gente, hay gente Sí, pero nosotros tenemos la altura, tenemos la altura nosotros No pueden subir, no van a hacerlo, van a perder materiales si lo hacen Vale, rotamos por aquí, rotamos por aquí, rotamos por aquí Por aquí, eh, por cualquier lugar que veáis que es imposible que nadie nos mate El botiguiente lo voy a pedir, eh Ahora, porque voy seco, de vida Sequísimo Ahora hay un pago, hola, hola, hola Hola, hola, hola Están campeando Tiro, tiro nada, tiro nada Uno muerto, attack for 9 A tu puta casa Vale, ¿dónde estás? Vale, ¿dónde estás? Uno muerto, si os juntáis conmigo Alguien estoy contigo, ¿tienes minis? No tengo nada, si me lo has dado tú no tengo nada Estoy arriba con uno, eh Estoy arriba con uno Vale, te tiro, te tiro, te tiro Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos No, que estaba... hostia, está una bala Está una bala, está una bala, está una bala Buenísima No tenemos nada No tenemos nada, dame dos, dame dos, dame dos Eh... Estoy a cuatro de vida Hostia, dale un botiquín, dale un botiquín, dale un botiquín Dale un botiquín, dale un botiquín, dale un botiquín, dale un botiquín Cuanto más tarde avancemos, deberíamos no encontrarlo Agus, 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 ¿llevas tú los peces o yo? Yo llevo dos peces, dos peces, lo dividimos, ¿no? Ah... Bueno, a ver, escúchame, si llegamos al final y vemos que tal, pues yo te doy los dos, me suda, ¿sabes? O sea, quien tenga más piedras se lo da ahí a esta... Vale, aquí hay un... Buah, aquí hay una zona para pecar No, la putada es que viene gente con la espalda, eh, chicos Sí, con la espalda, con la espalda, con la espalda, puede ser, ¿no? Ahí viene, ahí viene, lo reventamos Podemos ir... Podemos ir por este... ¡Muerto! ¡Muerto en la cabeza! ¡Es que te mando! Vale, tira ahora nada, ¿eh? Tenemos gente de la izquierda también, eh O sea, tenemos gente de todos lados No hay que avanzar a todos, no hay que hacer nada más que avanzar a todos y quedarnos un cubo en casa Vale, tenemos dos drops, eh, si los pillamos sería grave Sí, sí En realidad es tan vacío, eh, pero está yendo uno, está yendo uno Lo va a conseguir, hijo puta, ha sido inteligente, así Aquí hay uno... ¡Hostia! Cuidado que ahí va... Es uno con barretas arriba, eh Vale, estoy en zona, estoy en zona, estoy en zona Vale, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir a Exhal Hay que hacernos cubos alrededor de él, eh Vale, ni habráis una ventana No, no, ni habráis ventana, señores Tenemos que dejar que se recubra todo de metal y que se construya la puta azul Estamos en zona, eh De puta Está arriba Está arriba, pero en plan, está pendiendo a nosotros el problema, eh No, eh Eh, el escudo no, no Mira, mira, aquí, 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 aquí Excelente, espera, 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 espera Espera, espera, espera no abra alguna ventana, mira, por la falsa, porque allí no Tenemos algo en paz Tenemos algo en paz Tenemos algo en paz Tenemos algo en paz ¿No, no? Ya había aquí Falva la destrucción ena, ya no Ya lo teníamos Ya no... Un pelo, arriba, de arriba Un pelo un pelo de arriba De arriba De 1 a1 Un alome, de chez Vale, como증uma, sensuales!! ¡Nos vemos, paliquita, malρη, malign 75 projekt, ya no Ya no, ya no, ya no ¡inosника! ¡Una para, uno! Un para, uno, para extreme website Va a ir, vale, vale, vale No, vale Valga, vale, vale Tengo lanzaderas, chicos, vamos a hacer un low part para llegar a la siguiente zona Aquí cortar rotaciones, aquí quedaros a cortar rotaciones, en plan, reventad, yo pongo aquí un low part Vale Vale, a vista, eh Sí, sí, es aquí, el low part va a estar donde he marcado el morado Ahí va a estar el low part A ver, si queréis podemos rotar ya, eh No, porque adelante tenemos gente y detrás vamos a tener gente en breva Y es lo que tenemos que hacer, cortar la rotación de la otra A ver, es que en realidad seguidme, 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 seguidme No hace falta, no hace falta, para ti aún Seguidme, sí, sí, por eso Es que me he dado cuenta, bro Están pillando la altura, que es lo malo Si me seguís, rotáis Es así de sencillo Estoy consigo, estoy consigo, estoy consigo Madre mía, es para lo que se ha llevado, loco Vale, hago un buen contigo, eh Muerto, Blanchico Es un muerto Buena, buena Es que era buena, es que era buena Sí, coño Vale, rota, rota, aquí, rota, aquí, vamos, rota, rota Tengo botín, escudo ¿Alguien tiene escudo? Pillamos la altura de eso, eh Pillamos la ultra de eso, la altura, a más de eso, eh Xa No Han tirado, ¿no? Vale, me he conseguido, eh 150 panchitas, pobrecita Lo siento, de verdad Venga, te ir Vale, ahí, ahí, no estoy, rompáis, rompáis, rompáis Te rompáis, rompáis, rompáis Te rompáis aquí abajo, eh Te rompáis aquí abajo, eh Blanco, Blanco, Blanco ese Blanco ese Ese es aquí que estoy marcando Blanco, eh Si desplameáis, allí Vale, tiro los dos peces aún, Xa Vale, muerto, muerto, dice Buenísima Vale, pues perfecto, tenemos cuatro peces Aquí hay gente rotando Bajamos, bajamos, volvemos por donde hemos ido Aquí hay cuatro, aquí hay cuatro enterrados No, no, pero esos cuatro enterrados son buenos Esos cuatro que avancen ahora, ¿sabes? Tienen que avanzar, que solo los tenemos que pillar Rotar, rotar, que esta gente va rotando también Seguir conmigo, seguir conmigo Esta gente ha rotado Eh, tenemos adelante, aquí, aquí, aquí Buenísima, buenísima, ese tío era buenísimo Este tío es el blanquito Venga, Blanchito, por matarme, tonto Tonto, tonto, a casa Me caí, me caí, me caí, eh Uno blanco ahí, tío Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Abajo tenemos altura, eh, tenemos altura No, no, perdáis ni de coña, seguimos chulizando Este quiere pillarnos a la altura Uno blanco, uno blanco, uno blanco Hay uno que quiere pillarnos a la altura Hay uno que quiere pillarnos a la altura, señores, volved Muerto ese, código flamas Rematale Venga, anda, puta Es nuestra, es nuestra, ya está nuestra Estamos bien, eh, no nos confiemos No nos confiemos, no bajes Muerto, muerto Au, au, excelente Alguien te holde aquí conmigo Vale, 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 vale Curándose aquí, curándose aquí Exhal, exhal Señores Exhal, si vas haciendo eso, tirame los peces, bro Si vas haciendo eso, tirame los peces Que yo lo veo bien, pero tirame los peces Porque como muere aquí No, 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 me ha matado ¿Tienes que me he caído? Tienes que me quedan todas las peces Fía, 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 fía Solo hay una, solo hay una Solo hay una Que alguien me reviva Revivirme, revivirme, por favor Tío, que me he caído Vale, hay más peces Agus, tengo No me... Agus, tengo 17 peces Tengo 17 peces Exhal, exhal, exhal Vale, vale, pues ya echhal Tírame arriba, tírame arriba a alguno que eché la altura Tírame arriba alguno Tírame arriba. Tírame arriba, en plan, gatillo Vale, dale, dale, bro Gracias, tío, gracias Me cago en Dios Vale, tengo tres pentes, pero me tengo que echar dos Aguantad, hecha, vale Aguantad, aguantad Tenemos la altura, tenemos la altura, es imposible Vale, vale, buena, buena Ya está, ya está, tenemos la altura y peces, tenemos la altura y peces Es imposible que nada Si yo a Vicente, Vicente que es la última squad, yo no he matado Yo he matado a Vicente, o sea, es imposible que tenga más cura Estamos arriba del top O sea, la gente está ahí Tengo un pavo aquí, tengo un pavo aquí, tengo un pavo aquí Sube, 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 exa Sube, exa Vale, una muerta, vices Vale, buenísima Aquí queda el otro, aquí está el otro Abajo, abajo, abajo Agus, aguanta tu, Agus, aguanta tu, vale arriba Aguanta, aguanta altura, va, pero queda nada He quedado uno, si es que es imposible que nos mate Aguanta arriba por si acaso, pero deberíais ganar Aguanta arriba con cuatro peces, pero deberíais ganar Cien por cien Agus, subo contigo Sube conmigo ¿Estás de la paz? ¿Puede ser? ¡VAMOOOOOOS! ¡No por culo! No tengo ni idea de quién va con el mero, pero se la ha llevado Bastísima ¡Carlitos! ¡Era Carlitos! ¡Carlitos! ¡Era Carlitos! ¡Carlitos! ¡Era puto guanta! ¡Me he metido! ¡Me he colado en su cubo con el heavy, loco! ¡Qué buena, tú! 10 kills me he hecho encima, ¿sabes? ¡Menudo Carlitos, tú! 10 kills, yo me he hecho tres ¡Exa! ¿Tú cuánto? Yo también, yo también, yo también te he hecho ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like Suscribirte, mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten mis vídeos, mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo, un abrazo Y chao, chao ¡Brrrr!